Vamos a sacar otra charanga sabrosa Y esto se llama ¡Mi carrito! Ah, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha del carro es un vacilón No usa gasolina, toma puro ron ¡Ay pipiripi! ¡pipiripi! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Pipiripi! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Pipiripi! ¡Pipiri! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! ¡Pipiripi! ¡Pipiripi! ¡Es el pito de mi carrito que suena así! Oye Juanilla, este carrito lo debes a mandar al Salvador Si en el carro monto unas señoritas, el carro me dice, denle más deprisa Si en el carro monto unos caballeros, no arranque el motor, se pegan los chisferos Ay pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito, se pegan los chisferos ¡Oh! 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 Oh! 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 Venga, 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 venga Al ritmo del negro y sus abertos, señor, dice La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban los guajolotes, estaban quienes hisotes Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote Calmándoles el mito Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó este colote Ya estaban en el estrado cuando llegó este colote Pidiéndoles un farfarro Robado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Ese grito de las mujeres Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya se cansaron Como dice, que dice, que dice Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Arriba de un puentecito Había uno corre caminos Abajo de una piedrota Estaban unas guilotas Estaban unas guilotas Echándose una gran torre Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa Y la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y que viva Oaxaca ¿Dónde anda Raquelita? Oye, ¿dónde está mi gente de Guerrero? Señoras y señores Y el hombre de la guitarra Dennis Aguilar Desde El Salvador Oye, ¿dónde está mi gente de Guerrero? Oye, ¿dónde está mi gente de Guerrero? Oye, ¿dónde está mi gente de Guerrero? ¿dónde está mi gente de Guerrero? Oye, ¿dónde está mi gente de Guerrero? Sescolar Y este es el sabor del negro y su sabor costeño Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Báilale, 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 báilale Bueno, amigos, 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 amigos Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando En esta bonita noche Y esto dice, más o menos, así ¡Ok!